¿Qué piso viene haciendo esto güey? ¿Qué piso viene haciendo? Piso 16 Ah, estás en el 16 Sí, sí Órale, en inglés Yo speak English Yeah Órale A ver, o sea, para la cámara ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Claro, no Alguien que no sabe de trabajo Eso es, alguien que no sabe ¿Qué se siente andar en las alturas? ¿Qué se siente andar ahí en las alturas? Divertido ¿Divertido? Es una diversión y una disminución Con un deporte pues ¿Verdad? ¿Ven un saludo para quién? Dilo Un saludo para Benny El pata del perro Y para todo el mundo Para todo el mundo Órale ¿Qué se siente andar en las alturas? 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 Gracias.